Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Bueno, les doy la bienvenida a este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos Soy Francisco Castellanos Álvarez, conductor y productor de este programa Y déjenme les recuerdo, este programa nació por mi deseo de compartir lo que yo viví en los Estados Unidos Para ti, si es la primera vez que me escuchas, yo viví cinco años en ese país con una visa de inversionista Tuve problemas por no capacitarme, tuve problemas por no conocer el sistema americano ¿Y qué creen? No pude renovar mi visa de inversionista Me reservo el nombre, pero los abogados que contraté cometieron errores y no pude renovarla Pero gracias a eso, me puse a capacitarme, me puse a aprender la ley de migración Me puse a dar conferencias en México de cómo pueden hacer negocios en los Estados Unidos Todo lo que te comparto lo he acumulado por más de 15 años Te comento que tengo una empresa americana que se llama ABC Global Group Donde yo pago impuestos en ese país y en México también Entonces, lo que aquí te compartimos lo hemos vivido Y con muchos clientes que ahora tenemos y que hemos tenido en estos 15 años Pues te puedo compartir muchísima, muchísima información Bueno, la pregunta del día que tenemos para el día de hoy es Si tu padre es ciudadano americano, ¿puedes obtener la ciudadanía si eres mayor de 21 años? Repito la pregunta Si tu padre es ciudadano americano, ¿puedes obtener la ciudadanía si eres mayor de 21 años? Mándame tu respuesta a arroba castellanos ABC Lo repito, arroba castellanos ABC Y quédate al final del programa que te voy a sorprender con la respuesta Bueno, pues tenemos hoy la anécdota de Ernesto, el mejor vendedor ¿Cómo era Ernesto? Ernesto era una persona siempre motivado, siempre atento, siempre pilas, muy organizado, muy ordenado Muy efectivo Un día, entró en la oficina de su jefe Puso un vino sobre su escritorio y le dijo Festejemos ¿Qué pasa? le dijo el jefe ¿Qué vendiste o qué hiciste? No, me caso Felicidades ¿Y cuándo te casas? En un mes Ok Pasó el mes Tuvieron una gran noche El día de su bodo a la novia muy guapa Al poco tiempo Se acerca nuevamente con su jefe Y le dice que su esposa está embarazada Y por supuesto volvieron a festejar Pero después de ese suceso Ahí cambió todo El bebé Nació con síndrome de Down Al poco tiempo Nos enteramos que se estaba divorciando Ya que la esposa lo engañaba Y no solo lo engañaba Sino que lo abandonó con su hijo Con síndrome de Down Él decidió mudarse a la casa de su madre Ya saben Las madres siempre tienen corazón para los hijos Siempre hay un lugar que te reciben Y así recibieron a Ernesto Bueno pues Ahora Su situación no solo era Un hijo que le demandaba Por su condición Una madre Que aunque ayudaba También necesitaba de su ayuda y atención Ya que ella era viuda Adicionalmente Su trabajo Él tenía que seguir cumpliendo las metas De ventas en su trabajo Pero él seguía motivado Siempre era el primero en llegar El último en irse Y siempre apoyaba a sus compañeros A que lograran sus metas Nos preguntábamos ¿De dónde saca tanta energía? Decía el jefe Al poco tiempo Le avisaron que su madre Quien le ayudaba Tenía cáncer avanzado Y que le quedaban unos meses de vida Cuando le comentaron a su jefe Todo lo que él estaba padeciendo No podía creerlo Ya que él seguía siendo el mejor vendedor Y un gran líder Siempre contento Siempre dispuesto Siempre pila Siempre con una sonrisa Su jefe Le pidió hablar con él Y su jefe le pregunta Quiero saber cómo estás Me acaban de informar Que tienes muchos problemas Y que estos son muy difíciles Te abandonó tu esposa Te engañaba Tu hijo con síndrome de Down Tu madre ya con un cáncer Muy Con un cáncer muy agresivo Que le quedan pocos meses de vida Ernesto Le dice Yo no tengo ningún problema Pero cómo le dice su jefe Ernesto Lo interrumpe y le dice Jefe Existe una diferencia Entre problema y reto El problema te limita Te frena Te enfrasca Te bloquea Te quita energía El resto El reto Te motiva Te empuja Te alivia Su jefe le dice Pero es lo mismo Problema o reto Ernesto le dice Jefe Discúlpeme que lo contradiga Pero no es lo mismo Le voy a dar mis ejemplos Yo tengo que guardar Un montón de amor en mi corazón Es el reto que tengo Porque Le dice a su jefe Tu hijo va a crecer Y se va a ir Pero el mío no El mío con su condición diferente Va a estar conmigo siempre Y necesita mucho amor de mi parte Y ese es el súper reto que tengo Estoy súper feliz Porque guardar amor Es grandeza Le pregunta el jefe ¿Tienes otro reto? ¿Más? Sí Responde Ernesto El estar con mi madre Hasta sus últimos días de su vida ¿Cuántos hijos hay ahorita Que ni ven Y por supuesto No visitan a su madre anciana Ni le ayudan Ni la buscan ¿Y yo? Voy a estar con ella Hasta los últimos días de su vida Voy a acompañarla Y voy a ayudarla Es un gran reto Y me tiene motivado Saber que puedo estar Con mi madre Hasta el último día Es otra forma De ver las cosas jefe Perdón Pregunta el jefe Con voz pausada ¿Y hay un reto más? Sí Por supuesto Responde Ernesto Y es el mejor ¿Cuál? Pregunta su jefe Encontrar por ahí La mujer que nació para mí Porque tú sabes Que el anterior No era la persona adecuada Así que estoy feliz Porque tengo una vida Llena de retos Así que Debemos de ver la vida Llena de retos Y no de problemas Y recuerda Cada reto Que se te presenta Es una oportunidad Para descubrir Un talento Que no te conocías Una deuda Es un reto Un hijo con alma Es un reto Una complicación económica Es un reto Algo que No puedas cumplir Es un reto Un tema De sobrepeso Es un reto ¿Cuál es la moraleja Para ustedes? Fíjense lo que yo les digo Yo he tenido muchos retos Y siempre he salido Avante Porque siempre he sabido Que tengo un don Que no conocía Que puedo desarrollar Este programa Este negocio Esta franquicia Que hoy te ofrecemos Fue a raíz De un reto Les recuerdo A mí me negaron La visa de inversionista La renovación ¿Cómo? Tenía un lote De carros Contratábamos A cuatro personas Hicieron mal las cosas Ya les comenté Pero Asumí un reto Y de ahí Me puse a capacitarme Yo no tenía La capacidad De comunicar Me metí a estudiar Me metí a clubes De oratoria Y fue un proceso Por eso les digo ¿Quieres hacer algo En Estados Unidos? Es un proceso Sigue el ciclo De la naturaleza Siembra, cultiva Y cosecha Nada es mágico En esta vida Entonces señores A enfrentar Retos Como nuestro Amigo Ernesto La pregunta Digo la frase Que tengo para ustedes Es La derrota Es temporal El rendirse Es para siempre No te rindas Sigue y lucha Por tus sueños ¿Por qué? Es maravilloso Cuando tus sueños Ves que se van cumpliendo Y eso Eso es lo que nos hace Valiosos Y diferentes Bueno El último programa Con casos reales Hoy vamos a ver Voy a hacer un caso Específico De Voy a combinar Varias personas De cuando les autorizan Su visa Pero cuando Cometen errores Y Y Se meten Luego en problemas El primer caso Este muchacho Se fue con una visa De inversionista Como empleado Te recuerdo Tú que me escuchas Si tú no tienes La inversión Pero alguien más La tiene Tú puedes obtener Una visa de inversionista Como la obtuvo él Como empleado Entonces Él se fue Él estuvo trabajando Allá Seis meses Un año No se entendió Con él Y Decidieron ya no Continuar Él como tenía Su visa vigente Él se quedó allá Pero eso no es correcto Si a ti la empresa Ya no te da trabajo Tú tienes que regresarte Y él no lo hizo Ahorita no ha sufrido La consecuencia Porque todavía le queda Un año de visa Pero claro que la va a tener Porque él no va a poder Demostrar Que él Pudo O él estuvo Recibiendo Sus Quincenas Con la misma empresa Que lo contrató Entonces señores Tengan cuidado No tengan Ese Decisión De tengo la visa vigente Allá me quedo Claro que no Y Otro caso Un empresario Inició un negocio No le fue bien Como la esposa Tiene derecho A trabajar Con la visa De inversionista Ella muy inteligente Muy hábil Ella empezó a trabajar Se desarrolló Muy rápido Que llegó a ser La gerenta Cuando quisimos Renovar Cuando quisimos Tramitar una visa Para ella Todo le cuestionaron Del esposo ¿Por qué se quedaron Si el negocio No estaba funcionando? ¿Por qué se quedaron Si ustedes Deberían de haber salido? Ojo ¿Qué sucedió ahí? No le dieron la visa A ella Aunque tenía el derecho Entonces señores Tengan muchísimo cuidado Bueno y les recuerdo Estamos Con nuestro invitado Que nos va a hablar De la franquicia De ABC Global Group Tú eres inversionista ¿Te interesaría Tener un negocio Para aprovechar Toda tu red De contactos Y venderles Servicios De alta demanda Como son Visas empresariales Empresas en Estados Unidos Planes del negocio Etcétera Etcétera Y generar muy buen dinero Acompáñanos a nuestro Siguiente bloque Y bueno les recuerdo Sígueme en redes sociales Youtube Francisco Castellanos Álvarez Facebook ABC Global Group Y si tú quieres adquirir Uno de nuestros cursos Ingresa a nuestra página web De vendendólares.com La repito Vendendólares.com Si tú realmente Quieres hacer algo En los Estados Unidos ¿Sabes cuál es el camino? Capacítate ¿Sabes cuál es el camino? Intégrate a una comunidad Que ya esté haciendo eso Que te quiera compartir Sus experiencias Para que tú aprendas ¿Y dónde encuentras? Este ecosistema Mi empresa ABC Global Group Te lo ofrece Miércoles de 7 a 8 de la noche Jueves de 10 a 11 de la noche Viernes de 8.30 a 10 de la mañana Y sábados de 12 a 1 ¿Te interesa realmente Aprovechar ese gran mercado americano? Intégrate con nosotros ABC Global Group O mándanos un WhatsApp Al 3340-633-3382 Lo repito 3340-633-3382 Y recuerda Ayúdame a lograr mi sueño Si este programa Te ha ayudado Te ha servido Mándanos comentarios Comparte esta señal Para que más y más personas Se beneficien ¿Por qué? Porque queremos poner en ti Esa semilla de empresarios globales Queremos que tú también aprendas A vender en dólares Y a gastar en pesos Señores Estamos muy pero muy contentos Pero nos tenemos que ir A un corte En un momento regresamos a Vive Invierte y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete en empresario global Año 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 CC por Antarctica Films Argentina